Hola a todos, yo soy Carolina y hoy quiero leer para ti un extracto que he preparado especialmente para ti. En el episodio de hoy hablaremos de las enseñanzas de Joseph Murphy sobre la prosperidad, la buena fortuna y las riquezas. Espero que te ayuden y te inspiren para conseguir tus más amados deseos. Las riquezas pertenecen a la mente. Supongamos por un momento que a un médico le roban el diploma junto con el equipo de su consultorio. Estoy segura de que estarías de acuerdo en que su riqueza reside en su mente. A pesar de que le hayan robado su diploma y sus herramientas de trabajo, podría continuar y diagnosticar enfermedades, recetar, operar y dar conferencias en materia médica. Solamente le robaron sus símbolos, en cualquier momento puede conseguir más materiales para seguir trabajando. En realidad a él no le robaron nada, solo perdió cosas materiales. Sus riquezas residen en su capacidad mental, su conocimiento para ayudar a otros y su habilidad para contribuir a la humanidad en general. Siempre que tengas un intenso deseo de contribuir al bien de la humanidad será rico. Tus impulsos de servir, es decir, de ofrecer tus talentos al mundo, siempre encontrarán respuesta en el corazón del universo. Durante la crisis económica conocí a un hombre que había perdido todo lo que tenía, incluso su casa y los ahorros de toda la vida. Este hombre me dijo, lo perdí todo, hice millones de dólares en cuatro años y los haré nuevamente, todo lo que perdí es un símbolo, puedo atraer nuevamente el símbolo de la riqueza de la misma forma que la miel atrae a las moscas. Durante varios años seguí la carrera de este hombre para descubrir la clave de su éxito. La misma podrá parecerte extraña, sin embargo es muy antigua. El nombre que le daba dicha clave era convertir el agua en vino. ¿Había leído este pasaje de la Biblia y supo que era la respuesta para la salud perfecta, la felicidad y la prosperidad? El vino en la Biblia siempre significa hacer realidad tus deseos. En otras palabras, son las cosas que deseas lograr, conseguir y llevar adelante. El agua en la Biblia se refiere por lo general a la mente o la conciencia. Dicho elemento toma la forma de cualquier recipiente en donde se vierta, de la misma manera, lo que sea que sientas y creas como verdad se manifestará en el mundo. De esta forma siempre estás convirtiendo el agua en vino. ¿Quiénes escribieron la Biblia fueron hombres iluminados? Si la lees con atención, la Biblia enseña psicología de la vida diaria, además de una buena forma de vivir en este mundo. Uno de los principios cardinales de la Biblia es que determinas, creas y moldeas tu propio destino por medio de las creencias, pensamientos y sentimientos correctos. La Biblia te enseña que puedes resolver cualquier problema, superar cualquier situación y que has nacido para tener éxito y felicidad en esta vida. Para descubrir el camino real hacia las riquezas y recibir la fuerza y la seguridad necesarias para progresar en la vida, debes dejar de ver la Biblia de la manera tradicional. El hombre de la historia anterior, que estaba en crisis económica, solía decirse a sí mismo frecuentemente durante la época que no tenía fondos, puedo convertir el agua en vino, para él estas palabras significaban, puedo cambiar las ideas de pobreza en mi mente para hacer realidad mis deseos presentes, que son la riqueza y el abastecimiento económico. Su actitud mental era, una vez hice fortuna honestamente, la voy a hacer de nuevo. La afirmación que utilizaba en forma periódica consistía en decir, atraje el dinero una vez, lo estoy atrayendo una vez más, lo sé y siento que es verdad. Considera en forma figurada la historia en el Evangelio según San Juan sobre convertir el agua en vino y di para ti mismo estas palabras, puedo hacer que mis ideas, impulsos, sueños y deseos no visibles se vuelvan visibles porque he descubierto una ley de la mente simple y universal. La ley de la que estamos hablando es la de acción y reacción. Significa que tu mundo externo, tu cuerpo, tus circunstancias, medio ambiente y estatus económico siempre son reflejo perfecto de tus creencias, pensamientos, sentimientos y convicciones. Si consideramos esto como verdad, ahora sabes que puedes cambiar tus patrones internos de pensamiento al meditar sobre la idea del éxito, la riqueza y la paz mental. A medida que ocupes la mente con estos últimos conceptos, las ideas poco a poco se filtrarán en ella como semillas que se plantan en la tierra. Como toda semilla, los pensamientos y las ideas crecen dentro de nosotros según su especie, de la misma manera aquello que piensas y sientes habitualmente se manifestará en prosperidad, éxito y paz mental. Al pensamiento sabio, que es la acción, le sigue la consecuencia correcta, que es la reacción. Puedes obtener riquezas cuando te vuelves consciente del hecho de que la plegaria es un banquete de bodas. El banquete psicológico medita sobre tu deseo o te alimentas mentalmente de tu propio bien o tu deseo hasta que te vuelves uno con él. Citaré ahora la historia de un caso de mis archivos acerca de la forma en que una muchacha llevó a cabo su primer milagro de transformar agua en vino. Ella dirigía un hermoso salón de belleza, pero su madre se enfermó y tuvo que dedicar una mayor parte de tiempo al hogar y a cuidar de su madre, por lo cual desatendió su negocio. Durante su ausencia dos de sus asistentes malversaron fondos, por lo cual cayó en bancarrota, perdió su casa y contrajo fuertes deudas. No podía pagar las cuentas del hospital de su madre y tampoco tenía empleo. Le expliqué a esta mujer la fórmula mágica de convertir el agua en vino. Nuevamente me gustaría aclarar que el vino significa la respuesta a una plegaria o la materialización de su ideal. Ella se peleaba con todo el mundo exterior. Ella solía decir, mira lo que me ha sucedido, lo perdí todo, el mundo es malvado conmigo, no puedo pagar mis cuentas y ya no puedo rezar porque he perdido la fe. Estaba tan absorta en el mundo material que ignoraba por completo la causa interna de su situación. A medida que fuimos conversando, comenzó a entender que debía resolver la disputa dentro de su cabeza. No importa cuál sea tu deseo o ideal al escuchar este episodio, también encontrarás en tu mente algún pensamiento o idea que se le opone. Por ejemplo, puede que desees salud, pero si buscas honestamente en tus pensamientos, tal vez haya varios pensamientos de este tipo en tu cabeza en forma simultánea, no me pueden sanar, lo he intentado todo pero nada sirve, empeora cada vez más, no sé lo suficiente sobre sanación espiritual por medio de la mente y por eso no puedo mejorar, etc. A medida que te estudias a ti mismo, es como un juego de tira y afloja en la cabeza, ¿verdad? Al igual que esta muchacha, encuentras que el medio ambiente y los asuntos externos desafían tu deseo de expresión, riqueza y paz mental. La verdadera plegaria es un banquete de odas mental y nos enseña a todos cómo resolver el conflicto en ese mismo campo. En la plegaria, escribes en tu propiamente lo que en verdad crees. Emerson dijo una vez, el hombre es lo que piensa durante todo el día. Por medio de tu pensamiento habitual creas tus propias leyes mentales acerca de tus creencias. Al repetir una determinada serie de pensamientos estableces opiniones y creencias concluyentes en la mente más profunda. A esta mente profunda la llamamos subconsciente, luego tales creencias, opiniones y conceptos aceptados dirigen y controlan todas las acciones externas. Comprender, esto y comenzar a aplicarlos el primer paso para convertir el agua en vino o transformar la carencia y la limitación en abundancia y prosperidad. El hombre y la mujer que no es consciente de su propio poder espiritual está, por lo tanto, sujeto al inconsciente colectivo, la carencia y la limitación. Si lees la Biblia solamente como un acontecimiento histórico te perderás la mirada espiritual, mental y científica de las leyes sobre las cuales estamos hablando. Tomemos ahora este otro pasaje y al tercer día hicieronse unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Galilea significa tu mente o conciencia y Cana es tu deseo. La boda es solo mental, la encarnación subjetiva de tu deseo. Toda la belleza de la historia de la plegaría psicológica y en dicha historia todos los personajes son estados mentales, sensaciones e ideas que habitan dentro de ti. Uno de los significados de Jesús es razón iluminada. La madre de Jesús significa el sentimiento, la predisposición o las emociones que nos poseen. ¿Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas? Tus discípulos son tus poderes internos y las facultades que te permiten llevar a la realidad tus deseos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. El vino, como ya hemos dicho, representa la respuesta a la plegaria o la manifestación de tu deseo y tus ideas en la vida. Ahora puedes ver que esta es una historia de todos los días que se desarrolla en tu propia vida. Cuando deseas lograr algo, como encontrar prosperidad, riqueza y una salida a tus problemas, te aparecen alusiones a la carencia, tales como no hay esperanza, todo está perdido, jamás lo podré lograr, es irremediable, etc. Esa es la voz del mundo exterior que te dice que no hay vino para ti, mira cómo está el mundo, y tú pidiendo egoístamente. La que habla es tu sensación de carencia, limitación o esclavitud. ¿Cómo te enfrentas con el desafío de las condiciones y las circunstancias? Por lo pronto, estás conociendo las leyes de la mente, que son las siguientes, de la misma forma en que pienso y siento en mi interior, así es mi mundo exterior, es decir, mi cuerpo, mis finanzas, las circunstancias que me rodean, la posición social y todas las facetas de mi relación externa con el mundo y las personas. Tus imágenes y movimientos mentales internos gobiernan, controlan y dirigen el plano externo de tu vida. La Biblia dice, como es el pensamiento en tu alma, así eres tú. Alma es una palabra de origen caldeo que significa, mente subconsciente. En otras palabras, tu pensamiento debe llegar a niveles subjetivos al convocar el poder de tu ser subliminal. El pensamiento y el sentimiento son tu destino. El pensamiento cargado con sentimiento e interés siempre se vuelve subjetivo y se manifiesta en tu mundo. La plegaria es un matrimonio del pensamiento y la emoción, o de tu idea y tu emoción. Cualquier idea o deseo de la mente que se sienta como verdadero llegará a ocurrir, ya sea bueno, malo o indiferente. Conocer ahora esta ley que te dice que aquello que imaginas y sientes en tu mente y en tu corazón lo expresarás, lo manifestarás o lo experimentarás en el mundo exterior, debería hacerte pensar que es hora de ponerse a controlar tu propia mente, pues te puede salir muy caro no empezar a hacerlo. Cuando las alusiones a la carencia, el miedo, la duda o la desesperanza aparezcan en tu cabeza, recházalas de forma inmediata enfocando toda tu atención mental en la respuesta a tu plegaria o el cumplimiento de tu deseo. Estas alusiones negativas no tienen poder ni son reales, porque no hay nada que las respalde. Una alusión a la carencia no tiene poder, el poder reside en tu propio pensamiento y sentimiento. ¿Qué significa Dios para ti? Dios es el nombre que se le dio al poder infinito único. Dios es la fuente única e invisible desde la cual fluyen todas las cosas. Cuando tus pensamientos son constructivos y armoniosos, el poder espiritual que responde a tu pensamiento fluye en forma de armonía, salud y abundancia. Practica la maravillosa disciplina de rechazar por completo cada pensamiento de carencia. Hazlo al reconocer inmediatamente la disponibilidad del poder espiritual y su respuesta a tu manera constructiva de pensar e imaginar. Entonces estarás practicando la verdad que se encuentra en las palabras de la Biblia. Aunque no hayas llegado a una convicción o estado mental positivo, sabes que, mentalmente, estás en camino, porque dedicas atención a tus pensamientos y tus ideales, metas y objetivos positivos en la vida. Aquello en lo que medite la mente, sea lo que sea, se multiplica, se magnifica y crece, hasta que dicha mente te vuelve capaz de un nuevo estado de conciencia. Entonces estarás condicionado en forma positiva, en tanto que antes lo estabas de manera negativa. El hombre espiritual que rezaba desde un estado mental predispuesto a la carencia hacia un estado predispuesto a la paz, la confianza y el poder espiritual que hay dentro de sí mismo. Ya que su fe y su confianza están en el poder espiritual, así registra una sensación de triunfo y victoria. Esto traerá la solución o la respuesta a tu plegaria. La cantidad de tiempo que transcurre hasta que puedas ver con tus ojos aquello que deseas, puede ser un momento, una hora, una semana, un mes o un año. Esto depende de la fe y el estado de conciencia en el que te encuentres. En la plegaria debemos limpiar nuestra mente de las falsas creencias, el miedo, la duda y la ansiedad al desapegarnos por completo de la evidencia de los sentidos y el mundo externo. En la paz y tranquilidad de tu mente, en donde has aquietado los engranajes de tu pensamiento, meditas sobre la alegría de la plegaria que será respondida hasta que llegue la certeza interna, por lo cual sabes que sabes. Cuando has tenido éxito al ser uno con tu deseo, has triunfado en tu matrimonio mental o la unión de tus sentimientos con tus ideas. Estoy segura de que, en este preciso momento, en tu mente deseas contraer matrimonio con la salud, con la armonía, con el éxito, con la riqueza y con la prosperidad. Lo que fuere que esté impregnado en nuestra mente subconsciente siempre se materializa en la pantalla del espacio. En consecuencia, cuando entramos en un estado de convicción de que nuestra plegaria ya ha sido escuchada, hemos dado la orden y ahora solo tenemos que esperar. Durante el día miles de pensamientos, sugerencias, opiniones, sonidos e imágenes llegan a tus ojos y a tus oídos. Según elijas, puedes tenerlos en consideración o rechazarlos por no ser aptos para consumo mental. Cuando en forma consciente eliges considerar, meditar, imaginar el deseo de tu corazón como verdadero, éste se vuelve una encarnación viviente y una parte de tu mentalidad, de manera tal que tu ser más profundo hace que ese deseo nazca o se exprese. En otras palabras, lo que se imprime de forma subjetiva se expresa en forma objetiva. Tus sentidos o tu mente consciente ven la materialización de tu propio bien. Cuando la mente racional o consciente toma conciencia del agua convertida en vino, también lo hace de la plegaria atendida. Al agua también la podemos llamar el poder espiritual invisible y sin forma, la conciencia incondicionada. El vino es la conciencia condicionada o la mente que da nacimiento a sus creencias y convicciones. De acuerdo a tu fe, a tus pensamientos y a tus sentimientos, tu propio bien es atraído y dirigido hacia ti. Debes imbuirte y enamorarte de los principios espirituales de los que hablamos en este episodio. El amor es la realización de la ley. El amor es en realidad apego emocional, una sensación de unidad con tu propio bien. Debes ser fiel a aquello que amas. Debes ser leal a tu propósito o ideal. No somos fieles a aquello que amamos cuando consideramos otros matrimonios mentales o frirteamos con el miedo, la duda, la preocupación, la ansiedad o las falsas creencias. El amor es un estado de unidad, un estado de plenitud. Cuando le explicaron este simple hecho a la experta en belleza antes mencionada se volvió rica mentalmente, lo comprendió y lo puso en práctica en su vida. Ella rezó de la siguiente forma, sabía que el agua, que es su propia mente, fluiría y llenaría todas las tinajas vacías en respuesta a su propia forma de pensar y sentir. Por la noche, esta persona se quedaba muy quieta y tranquila, relajaba el cuerpo y comenzaba a utilizar imágenes constructivas. Los pasos que realizaba eran los siguientes. Primer paso, comenzaba a imaginarse que el gerente del banco local la felicitaba por los fantásticos depósitos que hacía. Se mantenía imaginando esa situación durante unos cinco minutos. Segundo paso, en su imaginación escuchaba que su madre le decía, estoy feliz por tu nueva situación. Continuaba escuchándola decir eso en un estado de felicidad y alegría por unos tres a cinco minutos. Tercer paso, se imaginaba vividamente que alguien a quien ella amaba y admiraba estaba frente a ella celebrando su ceremonia de bodas. Y ella escuchaba como esta persona especial le decía, lo ves, tus deseos se han cumplido. Para completar esta rutina se iba a dormir sintiéndose plena, es decir, con la alegre sensación de que la plegaria había sido respondida. Nada ocurrió durante tres semanas, de hecho las cosas empeoraron, pero perseveró. Se negaba a aceptar uno por respuesta. Sabía que, para crecer espiritualmente, también debía llevar a cabo el primer milagro cambiando su miedo por la fe y su predisposición a la carencia por la abundancia y la prosperidad, reconduciendo su conciencia hacia las condiciones, circunstancias y experiencias que deseaba expresar. La conciencia o la mente subconsciente, el universo, Dios, Madre Gaia, el espíritu infinito o cualquier nombre que quieras darle, es el origen de todo, es la única presencia y poder que llena cada rincón de nuestra existencia. El poder espiritual o el espíritu dentro de nosotros es la causa y la sustancia de todas las cosas. Absolutamente todo, los pájaros, los árboles, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, el oro, la plata y el platino son sus manifestaciones. Es la causa y la sustancia de todas las cosas. Al comprender esto, ella sabía que la conciencia podría abastecerla en forma de dinero, un lugar real o autoexpresión verdadera, salud para su madre, así como también compañía y plenitud en la vida. Pudo ver estas verdades simples, aunque profundas en un abrir y cerrar de ojos, y me dijo, acepto mi propio bien. Ella ahora sabía que nada se nos oculta, la totalidad de Dios está dentro de nosotros, esperando que la descubramos y que formulemos nuestras preguntas. El agua de su conciencia se cargó o se condicionó debido a su constante creación de imágenes. Cuando se sostienen en forma regular, de forma sistemática y con fe en el desarrollo de los poderes de la mente más profunda, saldrán de la oscuridad o mente subconsciente, materializadas hacia la luz en la experiencia de tu realidad. Hay una regla importante que debes cumplir, no expongas estas ideas recién creadas en tu mente a la destructiva oscuridad del miedo, la duda, la depresión o la preocupación. Cuando la preocupación o el miedo llamen a la puerta, vuélvete de inmediato a la historia que creaste en tu cabeza y derrama mentalmente sobre tus deseos todo tu entendimiento y tu sensación de alegría y de fe. Sabes que has puesto en práctica una ley psicológica y espiritual, ya que lo que se imprime en tu mente se expresará. La siguiente es una forma segura de desarrollar y manifestar todas las riquezas materiales y las provisiones que necesites durante todos los días de tu vida. Si aplicas esta fórmula de manera sincera y honesta, se te recompensará ampliamente en el plano exterior. La ilustraré contando la historia de un hombre con grandes apuros económicos que vino a visitarme en una ocasión. Era miembro de la iglesia de Inglaterra y había estudiado hasta cierto punto el funcionamiento de la mente subconsciente. Le dije que afirmara de manera frecuente durante el día, Dios es la fuente de lo que recibo y todas mis necesidades se cubren a cada momento y en cada punto del espacio. Piensa también en toda la vida animal que existe en el mundo y en todas las galaxias del universo de los cuales la inteligencia infinita cuida en este momento. Nota como la naturaleza es generosa, es pródiga y es abundante. Piensa en los peces del océano a quienes se les da sustento, así como a las aves de los cielos. Entonces comenzó a darse cuenta de que desde su nacimiento había recibido cuidados, su madre lo había alimentado, su padre lo había vestido y ambos lo habían criado con ternura y amor. Este hombre consiguió un empleo y le pagaban de maravilla. Razonó que era ilógico pensar que el principio de vida que le había dado la vida misma y siempre lo había cuidado, de pronto le dejara de responder. Se dio cuenta de que había cortado su propio sustento al estar resentido con su empleador por autocondenarse, criticarse y por su propia sensación de falta de mérito. Psicológicamente había dañado el cordón que lo unía a la fuente infinita de todas las cosas, el espíritu que mora en el interior o principio de vida al que algunos llaman conciencia o mente subconsciente. El hombre no se alimenta como los pájaros, debe estar en comunión consciente con el poder y la presencia que mora en el interior y recibir guía, fuerza, vitalidad y todo lo indispensable para cubrir sus necesidades. Aquí tienes la fórmula que utilizó para convertir el agua en el vino de la abundancia y el éxito económico. Se dio cuenta de que Dios o el poder espiritual dentro de si eran la causa de todo, aún más, se dio cuenta de que si podía aceptar la idea de que la riqueza era suya por derecho divino, manifestaría una abundancia de provisiones. La afirmación que utilizó fue, Dios es la fuente de lo que recibo, todas mis necesidades económicas y de otro tipo están cubiertas a cada momento y lugar en el espacio, hay siempre un excedente divino pues para Dios todo es posible. Esta simple frase, repetida en forma frecuente, intencionada e inteligente, condicionó a su mente para llegar a una conciencia de prosperidad. Todo lo que tenía que hacer era aceptar él mismo esta idea positiva, de la misma manera que un buen vendedor tiene que aceptar el mérito de su producto. Tal persona está convencida de la integridad de su empresa, de la alta calidad del producto, del buen servicio que le dará al cliente, del hecho de que el precio es justo, etc. Le dije que, cuando los pensamientos negativos llegaran a su mente, lo cual iba a suceder tarde o temprano, no peleara ni discutiera con ellos en forma alguna, sino que simplemente volviera a la fórmula mental y espiritual y se la repitiera en forma tranquila y amorosa. A veces los pensamientos negativos le llegaban en avalancha, en forma de una ola de negatividad. Cada vez los enfrentaba con la convicción positiva, firme y leal. En una ocasión me dijo que cuando conducía su coche o se dedicaba a su rutina diaria, de vez en cuando un montón de conceptos negativos invadían su mente, tales como, no hay esperanza, no tienes dinero y estás arruinado, etc. Cada vez que esos pensamientos negativos aparecían, rechazaba admitirlos y se volvía la fuente eterna de la riqueza, la salud y todas las cosas que sabía que pertenecían a su propia conciencia espiritual. En forma definitiva y positiva afirmaba, Dios es la fuente de mis provisiones y esas provisiones son ahora mías, hay una solución divina para todo y la riqueza de Dios es mi riqueza. Durante todo el día también repetía otras afirmaciones positivas que cargaban su mente con esperanza, fe, expectativa y, en última instancia, con una convicción de que hay una fuente de riquezas que abastece por siempre todas sus necesidades en forma copiosa y alegre. La ola de pensamientos negativos podía parecerle hasta unas 50 veces por hora, pero cada una de las veces se rehusaba a abrirles la puerta de su mente a estos gángsteres, asesinos y ladrones que sabía que tan solo le robarían la paz, la riqueza, el éxito y todas las cosas buenas. En lugar de eso le abría la puerta de su mente a la idea de las provisiones que vienen del principio de vida eterna de Dios y que fluyen a través de él como riqueza, salud, energía, poder y todas las cosas necesarias para tener una vida plena y feliz en la tierra. Ahora era inmune, estaba embriagado de Dios y tomado por una fe divina en la conciencia de la abundancia y del sustento económico que se expande en forma eterna. Este hombre no perdió todo, tampoco cayó en bancarrota. Su negocio mejoró, se le abrieron nuevas puertas y prosperó. Recuerda siempre que durante el proceso de la plegaria debe ser fiel a tu ideal, a tu propósito y objetivo. Mucha gente no logra llevar a la realidad la riqueza y el éxito económico porque rezan en dos sentidos. Afirman que Dios los abastece y que son divinamente prósperos, pero pocos minutos después niegan su propio bien al decir, no puedo pagar esto o aquello, no puedo llegar a final de mes, nunca tengo lo suficiente, etc. Todas estas afirmaciones son altamente destructivas y neutralizan tus plegarias positivas. Esto es lo que se llama rezar en dos sentidos. Debes ser fiel a tu plan y a tu objetivo. Debes ser leal a tu conocimiento del poder espiritual. Deja de llevar a cabo matrimonios desfavorables, es decir, de unirte a los pensamientos negativos, los miedos y las preocupaciones. La plegaria es como un capitán que dirige el curso de su barco. Debes tener un destino. Debes saber hacia dónde vas. El capitán del barco, al conocer las reglas de la navegación, ajusta el curso de acuerdo a eso. Si el barco se sale el curso a causa de tormentas u bolas indómitas, con calma lo reconduce hacia su curso original. Tú eres el capitán en el puente de mando y eres quien das las órdenes en forma de pensamientos, sentimientos, opiniones, creencias, predisposiciones y tonos de voz mentales. Mantén la vista en tu objetivo, te diriges hacia dónde va tu visión. Por lo tanto, deja de mirar los obstáculos, retrasos e impedimentos que harían que te salgas de tu curso. Sé preciso y seguro. Decide hacia dónde vas. Debes saber que tu actitud mental es el barco que te lleva desde tu predisposición a la carencia y la limitación, hacia la predisposición y sensación de riqueza y prosperidad y a la creencia en que la inevitable ley de Dios funcione a tu favor. El famoso doctor Quimby, que era médico, magnífico estudiante y maestro de las leyes mentales y espirituales, decía, el hombre actúa como actúan con él. ¿Qué es lo que te moviliza en este momento? ¿Qué es lo que determina tu respuesta ante la vida? La respuesta es la siguiente, tus ideas, creencias y opiniones activan tu mente y te condicionan hasta el punto en que te vuelves, como decía Quimby, una expresión de tus creencias. Esto ilustra la verdad de la afirmación de Quimby, el hombre es la expresión de la creencia. Otra afirmación popular de Quimby era, nuestras mentes se mezclan como atmósferas y cada persona tiene su identidad en esa atmósfera. Cuando eras niño, estabas sujeto al humor, los sentimientos, los sentimientos, las creencias y a la atmósfera mental general de tu hogar. Los miedos, ansiedades y supersticiones, así como también la fe y las convicciones religiosas de tus padres imprimieron en tu mente. Supongamos que un niño se ha criado en un hogar azotado por la pobreza, en el cual nunca había suficiente con respecto a lo económico, este niño escuchaba en forma constante la queja sobre la carencia y la limitación. Podrías decir que el niño estaba condicionado a la pobreza. El joven puede tener un complejo de pobreza basado en sus creencias, educación y experiencias tempranas, pero puede elevarse sobre cualquier situación y volverse libre. Esto se logra a través del poder de la plegaria. Es evidente, como Quimby sabía, que si el hombre no se hace cargo de su propia mente, la propaganda, las creencias falsas, los miedos y las preocupaciones del mundo de los fenómenos actuarán sobre el común hechizo hipnótico. Estamos inmersos en el inconsciente colectivo que cree en la enfermedad, la muerte, el infortunio, el fracaso, los accidentes y desastres varios. Sigue el mandato bíblico, salid de en medio de ellos y apartados, identifícate en forma mental y emocional con las verdades eternas que han superado la prueba del tiempo. Tu verdadera riqueza la constituyen tus talentos ocultos y tu habilidad para ponerlos en juego. Estos talentos y poderes que existen dentro de nosotros son un regalo que Dios nos ha dado, pongámoslos en juego. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes ser más útil a tus semejantes? ¿Cómo puedes contribuir más a la humanidad? Uno de mis amigos, un ministro de Dios, me dijo que en sus primeros tiempos él y su iglesia sufrieron problemas económicos. Su técnica o proceso fue esta simple plegaria que le funcionó de maravilla, Dios me revela formas mejores de mostrar sus verdades a mis semejantes. El dinero le llovió, la hipoteca se pagó en unos pocos años y desde ese momento nunca más se preocupó por lo económico. Al escuchar este episodio estás aprendiendo que las sensaciones internas, la predisposición y las creencias de un hombre controlan y gobiernan su mundo externo. Los movimientos internos de la mente controlan los movimientos externos. Para cambiar el exterior, debes cambiar el interior, así en la tierra como en el cielo o así como lo es en mi mente o mi consciente, lo es en mi cuerpo y en mis circunstancias. La Biblia dice, nada hay oculto que no haya de revelarse. Por ejemplo, si estás enfermo estás revelando un patrón mental y emocional que es la causa de la enfermedad. Si estás molesto o si recibes noticias trágicas, date cuenta de cómo revelas esto en tu rostro, tus ojos, tus gestos, tu tono de voz, además de en tu manera de andar y tu postura. De hecho, tu cuerpo entero revela tu angustia interna. Por supuesto que por medio de la disciplina mental y la plegaria podrías permanecer absolutamente aplomado, calmo y sereno y rechazar el hecho de revelar tus sentimientos o tus estados mentales ocultos. Podrías ordenarle a los músculos de tu cuerpo que se relajen y estén tranquilos y quietos deberían obedecerte. Tus ojos, rostro y labios no deberían revelar signos de dolor, ira o abatimiento. Por otro lado, con un poco de disciplina, por medio de la plegaria y la meditación podrías revestir toda la situación. Aun cuando hayas recibido noticias perturbadoras, sin importar su gravedad, podrías demostrar serenidad, paz, relajación y una naturaleza vibrante y optimista. Nadie jamás sabría que recibiste las supuestas malas noticias. No importa el tipo de noticias que hayas recibido hoy, podrías ir al espejo, mirarte la cara, los labios, los ojos y gestos al tiempo que te imaginas y te dices a ti mismo que te ha llegado la noticia de que recibiste una enorme fortuna. Escenifícalo, siéntelo, entusiasmate con ello y nota como todo el cuerpo responde al entusiasmo interno. Puedes revertir cualquier situación a través de la plegaria. Ocupa tu cabeza con los conceptos de paz, éxito, riqueza y felicidad. Identifícate con estas ideas en forma mental, emocional y por medio de imágenes. Hazte un cuadro de ti mismo como quisieras ser, reten esa imagen, sosténla con alegría, fe y expectativa y finalmente tendrás éxito en experimentar su manifestación. A las personas que me consultan debido a sus carencias económicas les digo que se casen con la riqueza. Algunos captan el punto a la primera, otros no lo hacen. Como todos los estudiantes de la Biblia saben, tu esposa es aquello a lo que estás unido sentimentalmente o con lo cual eres uno. En otras palabras, aquello que concibes y crees es a lo que le harás concepción. Si crees que el mundo es malvado, duro de vivir y hostil contigo y que la vida es muy dura, ese es tu propio concepto y lo siento mucho, pero te casaste con él y vas a tener descendencia o resultado según ese matrimonio. La descendencia de semejante matrimonio o creencia mental serán las condiciones, experiencias y circunstancias junto con todos los otros acontecimientos de tu vida. Todas tus experiencias y reacciones ante la vida serán la imagen y semejanza de las ideas que las concibieron. Mira todas las esposas con las que vive el hombre medio, tales como el miedo, la duda, la ansiedad, la crítica, los celos, el enojo, estas le desbaratan la mente. Cásate con la riqueza al reclamar, sentir y creer que Dios abastece todas tus necesidades según sus riquezas en la gloria. O toma la siguiente afirmación y repítela una y otra vez con intención hasta que tu conciencia se condicione de acuerdo a ella o hasta que se vuelva parte de tu meditación. Me expreso a través de lo divino y tengo excelentes ingresos. No lo digas como un loro, debes saber que el hilo de tus pensamientos se graba en la mente profunda y se vuelve un estado de conciencia acondicionado. Haz que la frase cobre significado para ti. Derrama cariño, amor y sentimiento sobre ella, haz que cobre vida. En la Biblia pueden encontrarse pasajes que ilustran estas mismas verdades. Por ejemplo, Eva salió de la costilla de Adán. Tu costilla es tu deseo, tu idea, tu plan, tu meta o objetivo en la vida. Eva significa la emoción, la naturaleza sensible o lo interno. En otras palabras, debes cuidar la idea en forma maternal. La debes mimar, amar y sentir como verdad para que se manifieste tu objetivo en la vida. La idea es el padre, la emoción es la madre, este es el banquete de oas que se lleva a cabo todo el tiempo en tu mente. Ouspensky hablaba del tercer elemento que aparecía o se formaba luego de la unión del deseo y del sentimiento. Lo llamo el elemento neutral. Por nuestra parte podemos llamarlo paz, ya que Dios es paz. En otras palabras, permite que la sabiduría divina sea tu guía. Permite que la sabiduría subjetiva te rija y te guíe en todos tus caminos. Ofrece tu pedido a esta presencia que mora en el interior de todos nosotros, con la seguridad en el corazón y en el alma de que disipará la ansiedad, curará la herida y restaurará tu alma para que tenga ecuanimidad y tranquilidad. Abre tu mente y tu corazón y grita en silencio, Dios es mi guía, Él me indica el camino, me hace prosperar y es mi consejero. Haz que tu plegaria por las mañanas y por las noches sea, soy un canal por medio del cual las riquezas de Dios fluyen sin cesar, en forma libre y abundante. Escribe esta plegaria en tu corazón y grábala en tu mente. El hombre o la mujer que no conoce los funcionamientos internos de su propia mente está lleno de cargas, ansiedades y preocupaciones, no ha aprendido cómo entregar su carga a la presencia que mora en el interior, para así ser libre. Un discípulo le preguntó una vez a un monje Zen cuál era la verdad de todas las cosas. El monje le respondió de manera simbólica quitándose el saco que tenía en la espalda y poniéndolo en el suelo. El discípulo le preguntó entonces cómo funcionaba. El monje Zen, aún en silencio, cargó nuevamente el saco en su espalda y siguió por el camino, cantando alegremente. El saco es tu carga o tu problema. Lo entregas a la sabiduría subjetiva que todo lo conoce y para la que todo es posible. Sólo ella conoce la respuesta. Poner el saco nuevamente en la espalda significa que, aunque todavía tengo el problema, ahora tengo descanso mental y alivio de la carga, porque he invocado en mi nombre a la sabiduría divina, por lo tanto, entono la canción del triunfo, sé que la respuesta a mi plegaria está en mi camino y canto por la alegría que me espera. Esto es cierto para cada hombre cuando entra por primera vez en conocimiento de las leyes de la mente. Comienza con buen ánimo y grandes ambiciones. Es como la escoba nueva que barre bien y está lleno de buenas intenciones, pero muchas veces se olvida de la fuente de poder. No continúa siendo fiel al principio científico y eficaz que existe dentro de él, que lo sacará de sus experiencias negativas y lo pondrá en el camino principal hacia la libertad y la paz mental. Comienza a satisfacerse en forma emocional y mental con ideas y pensamientos extraños a la meta y objetivo que se ha propuesto. En otras palabras, no es fiel a su ideal, no es fiel a su matrimonio. Debes saber que el ser más profundo o subjetivo que habita dentro de ti aceptará tu pedido y, como gran fabricante que es, hará que acontezca a su propia manera. Todo lo que haces es dar a conocer tu pedido con fe y confianza, de la misma forma en que plantarías una semilla en el suelo o le enviarías una carta a un amigo, pues sabes que la respuesta llegará. ¿Has jugado alguna vez a escuchar tu voz en un lugar con eco? Es así como responde el principio de vida que hay dentro de ti. Tú escucharás el eco de tu propia voz. Tu voz es tu movimiento mental interno, tu viaje psicológico interior en donde te diste un festín mental con una idea hasta que quedaste satisfecho, luego descansaste. Al conocer esta ley y cómo utilizarla asegúrate de nunca embriagarte con el poder, la arrogancia, el orgullo o la vanidad. Utiliza la ley para bendecir, curar, inspirar y entusiasmar a otros, así como a ti mismo. El hombre hace mal uso de la ley al aprovecharse de manera egoísta de su prójimo, si lo haces te lastimas y atraes la pérdida hacia ti. El poder, la seguridad y las riquezas no se obtienen externamente. Provienen de la mina de tesoro de la eternidad que hay dentro de ti. Debemos darnos cuenta de que el buen vino está siempre presente, ya que Dios es el presente eterno. Sin importar las circunstancias actuales, puedes probar que tu propio bien está siempre presente, desapegarte mentalmente de tu problema al observar desde lo alto y ocuparte de los asuntos de tu padre. Observar desde lo alto es imaginarte tu propio bien, meditar sobre el nuevo concepto de ti mismo, casarte con él y mantener una predisposición alegre al conservar la fe, lleno de esta fe a cada paso del camino, y saber que el vino de la alegría, es decir, la plegaria que es respondida, ya está en camino. En este mismo momento, puedes viajar de manera psicológica en tu mente y entrar con la misma en cualquier estado que desees a través de la imaginación divina. La riqueza, la salud o cualquier invención que desees incorporar, al principio es invisible. Todo parte de lo invisible. Debes poseer riquezas de manera subjetiva antes de que puedas poseer riquezas en forma material. La sensación de riqueza produce riqueza, ya que la misma es un estado de conciencia. Un estado de conciencia es aquello en lo que piensas, sientes, crees y a lo cual le das consentimiento mental prestándole toda tu atención. Lo has visto en lo no visible y sabes que lo verás en lo visible. Por medio de tu capacidad para elegir, de imaginar la realidad de lo que has elegido y por medio de la fe y la perseverancia, tú puedes llevar a la realidad tu objetivo en la vida. Todas las riquezas del cielo están aquí y ahora, dentro de ti, esperando ser liberadas. La paz, la alegría, el amor, la guía, la inspiración, la buena voluntad y la abundancia. Todos ya existen en este mismo momento. Todo lo que es necesario para expresar estas riquezas de Dios es que dejes el presente actual y entres en la visión o imagen mental y con una predisposición feliz y alegre te vuelvas uno con tu ideal. Una vez que has visto y sentido tu propio bien en momentos de gran exaltación, sabes que en poco tiempo verás tu ideal materializado mientras atraviesas el tiempo y el espacio. Como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo, así como es en el cielo, así es en la tierra. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya inspirado. La metafísica no es una lección sencilla de aprender, por lo que escucha este y otros episodios tantas veces como lo necesites y no te sientas mal por ello. Yo misma tarde años en comprender algunas leyes. Ah, y recuerda siempre que aunque tú y yo no nos conozcamos, aquí hay un alma que te ama. Un fuerte y cariñoso abrazo de tu amiga Carolina. Tú estás haciendo realidad mi sueño. Gracias por escuchar.